Música Antes no madrugaba tanto, a las 5, ahora empezamos un poco antes, doy media. Doy cuarto, doy 20, me despierto, me visto y salgo. El cuerpo se acostumbra, uno no. Somos los castañeras centeno, amasando madrugones. Música Andrés y Gisela empezaron juntos este negocio hace 15 años y ahora su hija Micaela es una amas en la panadería. Música Para llevar un negocio con éxito hace falta mucho sacrificio. La panadería Almocanal abre todos los días, muy pronto, para servir los mejores croissants del hierro. Música Música Aquí cada uno sabe perfectamente cuál es su labor y eso ha convertido a este lugar en una de las panaderías de referencia de esta isla. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias. Música 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 Esas doy media de la mañana ya estamos produciendo pan, para que la gente lo tenga a primera hora. También después hay que esperar a que eleve, hay que cocinarlo. Entonces eso te lleva ya también otra hora más. Ya llevo aquí 15 años con la panadería. Vinimos de Argentina, nos avisaron que la habían cerrado momentáneamente, entonces la volvimos a abrir. Mi padre vivía aquí, fue la época ahí que estaba todo convulsionado en Argentina. Salvió esta oportunidad, yo ya había venido de vacaciones, pues tengo familia aquí, entonces bueno, cuando pasó todo aquello nos vinimos. Música Estudiar en Argentina y bueno, mi padre me dijo que me ponga a trabajar. Mi padre ya tenía panadería, entonces yo seguí la tradición. Mi hija, bueno, ahora va para Tenerife. Ya le dije, voy a estudiar porque si no sabés lo que te espera. Y el chiquito tiene 10 años y le dice, querés ser panadero o no, te dice. Pero bueno, nunca se sabe. Después a las 6 y algo viene ya mi señora y mi hija que viene a echar una mano ahora estos días. O sea, que todo aquí va al lugar un poquito. Todo, hasta el chiquito que tiene 10 años, que va al colegio, a las 6 y algo lo despertamos para que se quede mirando la tele para que no pierda el agua. Y Micaela, ¿cómo van? Bien, estoy desayunando con Leo. Apuren, que si no, no llegamos. Ponerle las cositas para el desayuno, para que no se olvide. Para que vaya para el cole preparado. Él tiene sus alarmas y a las 7 y 40 ya se va a tomar el transporte y lo dejan en cole. Y nosotros en la panadería. Buenas tardes, por suerte. Má, ¿cómo va a ir el tema de la panadería hoy? Nosotras como siempre, papá entró en la panadería y nosotras iremos a frontera. Y después saldrás con William en el siguiente reparto. Bueno, vamos, apuren. Pero todavía vamos bien de hora. Bueno, si no llegamos tarde. Leo, te terminás la lechita y acuérdate de vestirte. Por favor, te lavas los dientes y te peinas, ¿vale? Y después, antes de salir, nos das un toque para saber que saliste. Vale. Bueno, adiós, mi amor. Que tengas un buen día. Eso, eso. Suerte. Adiós, Leo. Bueno, adiós, Leo. Adiós, Leo. Antes no madrugaba tanto, a las 5. Ahora empezamos un poco antes, doy media. Doy cuarto, doy 20, me despierto, me visto y salgo. El cuerpo se acostumbra, uno no. No te puedes acostar tarde, no puedes salir mucho de noche. Y si sales una noche, preferible empatarla y venir a trabajar y no acostarse una hora, una hora y algo, porque te revienta. Después no te puedes levantar. Hay que descansar por la tarde. Mi truco es ese. Yo duermo por la tarde una buena siesta de 3 horas y después sí que a la noche, a las 10 y media, ya estoy de vuelta en la cama, porque si no, no te levantas. Lo complicado de esto es conseguir a alguien que te siga al ritmo de trabajo, porque son pocos los que quieren venir a trabajar a este horario. Levantarse temprano no es para cualquiera. ¿A que sí, William? Sí, menos mal que te salvaste, que me conseguiste, Andrés. Ya llevamos dos años y medio trabajando juntos. Estaba ya acostumbrado en Venezuela a madrugar. Mi padre tenía una frutería y madrugaba no siempre. ¿Te quita vida a los tumbas? Un poco, sí, pero hay que sacrificar un poco. ¿Cómo van los croissanes, Andrés? Ya están casi listos, falta que eleven. Bien. Tú sabes que los croissanes tienen que salir temprano, que es lo primero que vienen a buscar, aparte del pan, los clientes. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, venga, andás lindo. Adelante. Hola, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? ¿Bien? Sí, por ahora bien. Bueno, 26, por favor. 25 años, bueno. Oye, 25 años. Muchas gracias, igual día. Bueno. Emma, ¿cuántos clientes tenemos que hacer hoy? ¿Cuántos parados? Y 11 paradas, más o menos. Entonces vamos a estar aquí una horita. Sí, sí, se nos va a hacer de día. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el coche? Yo me despertaba de repente repartiendo. No entendía nada, estaba de repente en el coche. ¿Y te acuerdas cuando te ibas con tu padre desde las 3 de la mañana? Yo tenía más o menos. Unos 3 manitos. Sí, yo me acuerdo que antes de irme a dormir le decía a papá, papá, mañana despiértame que te acompaño a la panadería. Yo supuestamente iba a ayudarlo y todo, pero qué va, papá me despertaba, yo venía a la panadería y me metí en la cuna a dormir. Nada de ayudarlo. Buenas. Buenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me voy al segundo reparto. Bueno, hasta luego. Hola, abuelo. Hola, ¿me caes? ¿Cómo te va? ¿Quieres un café o algo? No, no, me tengo que ir a repartir ya. Ah, bueno, pero tú no saliste tan panadera como tu padre, tu abuela. No, yo quiero pintar y ser artista, ya está. Bueno, buen día. Gracias, hasta luego. Nací aquí, me llevaron de 10 años y ya empecé con el pan. En Argentina, aquí no, aquí era mi padre agricultor. Se fue a encontrarse con un hermano que se había ido chico. Y desde el año 55 empezaron con panadería. Toda mi vida era la panadería, como mi hijo. Vine aquí a volver al lugar donde había nacido. Estaba la panadería. Ya cuando me quise retirar, lo dejé a él. Y ya él siguió. Y hasta hoy. Y usted también ha madrugado entonces mucho, ¿no? Bueno, toda la vida a las 2 de la mañana, 3. ¿Y ahora sigue madrugando tanto? No, no, no. La noche se hizo para dormir. Ahora me levanto a las 7, 8 de la mañana. Y después me dedico a las plantas y eso. Y siempre ocupado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me da lo de siempre? Bueno. ¿Cómo va la cosa? ¿Ya aflojó? Sí, ya aflojó un poquito. Estamos más tranquilos. Ustedes han hecho muy famosos con la serie. Vino mucha gente desde que hicieron lo de la serie. Hubo bastante movimiento. Vino mucha gente a sacarse fotos y a preguntar. A preguntarte. Sí, sí, sí. Sobre la escena de la panadería y todo eso. Te has hecho más famosa que el Pupa ya. Sí, sí. La verdad que no esperábamos que hubiera venido mucha gente. Bueno, me alegro bastante. Fue todo una sorpresa. Saluda a Angelita y ya nos vemos por ahí. Vale. Bueno, igualmente. Saludo ahí a Andrés que tiene que estar haciendo croissant. Sí, 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 sí. Trabajando, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, el que no ha venido. Tiempo ha tenido.